Cambio se distingue por informar verazmente, debatir con puntos de vista firmes y contundentes, exponer problemáticas actuales y hablar sin miedo a la realidad que vive la sociedad hoy en día. Es por eso que en esta nueva edición de Cambios se abordó el tema de una de las áreas del Estado que en los últimos años ha sido bastante señalada. Se trata de la seguridad en Jalisco, la cual tomó como significado crecimiento de la delincuencia, desapariciones, grupos delictivos, fosas, ataques a las propias autoridades y asesinatos grabados y expuestos en redes sociales. De la mano de especialistas en temas de seguridad se desmenuzaron aspectos importantes de las consecuencias de no ver cambios en los gobiernos y su manera de administrar las instituciones que se encargan de resguardar el bienestar de la población. Hacen falta cambios, son necesarios cambios y ajustes. Entonces, aún estando en la recta final de esta administración que no dio resultados en materia de seguridad, urgen ajustes en la Fiscalía General del Estado de Jalisco, urgen ajustes en la Fiscalía en desaparecidos, la cual es inoperante e ineficiente en la misma coordinación de seguridad en el Estado de Jalisco. Cambios pide la ciudadanía, cambios realizan aquellos que prefieren buscar por su cuenta en lugar de esperar una respuesta tardía de las autoridades. Cambios son los que a decir de los especialistas necesitan las instituciones y dependencias para agilizar procesos. Y cambios es dejar de evadir una clara realidad que se tiene de frente. Lo que está pasando en la región Alto Norte de Jalisco es muy grave, porque a pesar de que ahora hay un refuerzo de autoridades federales y autoridades estatales, son policías golondrinos que están ahora y se van a ir cuando surja una nueva emergencia. A decir de los expertos, la inseguridad en la entidad ya está rebasando cualquier orden público, por lo que es entendible que los jaliscienses vivan con constante miedo. Y entender que pasa el tiempo y esto no se mejora, al contrario, empeora. Que cada día es más difícil vivir en zona metropolitana o en zonas de los pueblitos, de los suburbios, y sin que esté uno tranquilo. Cada día hay menos tranquilidad. Para hacer cambios hay que comenzar a realizarlos. Telediario Andrea Manso.